Willard Miller y Jeremy Goodale pueden enfrentar una pena de cadena perpetua por el crimen que cometieron en 2021. El juicio comenzará la próxima semana. Willard Miller y Jeremy Goodale asesinaron en 2021 a Noem McGraw, su profesora español, porque a uno de ellos le puso una mala calificación. Este jueves los dos adolescentes se declararon culpables de homicidio agravado en una corte en Estados Unidos. El hecho ocurrió el 2 de noviembre de 2021 en Chautauqua Park, Iowa, cuando los adolescentes emboscaron a Graber, de 66 años, y la mataron a golpes utilizando un bate de béisbol. Miller y Goodale, que tenían 16 años al momento de cometer el crimen, fueron vistos saliendo de un parque manejando la camioneta de Graber. El cuerpo golpeado de la mujer fue hallado escondido debajo de una lona y una carretilla. Los jóvenes, al parecer no habían dejado ningún rastro, nadie sospechaba de ellos. No obstante, uno de ellos alardeó en Snapchat del crimen. Uno amigo, alarmado por lo ocurrido, informó a la policía y proporcionó evidencia con las capturas de la conversación en la red social, según la evidencia mostrada durante el juicio, los adolescentes emboscaron a la maestra cuando había salido de la escuela y estaba caminando. Los investigadores del caso señalaron que que Miller se reunió en la escuela secundaria con la maestra en la tarde del 2 de noviembre de 2021 para intentar convencerla de que cambiara su mala calificación en la clase de español. Miller sabía lo que hacía Graber después de terminar su trabajo en la escuela. Conocía la rutina de la maestra, quien todas las tardes iba con su camioneta a un parque donde caminaba para hacer ejercicio y despejar su mente. Testigos vieron su camioneta salir del parque con dos hombres en el asiento delantero, los asesinos abandonaron el vehículo al final de una vía rural. Los jóvenes luego llamaron a un conocido, quien los recogió mientras ambos caminaban por la carretera.